hola hola bellas bienvenidos a mi canal amigas este es el maquillaje que traemos para ustedes el día de hoy para compartir un maquillaje hermoso hermoso con un toque de glitter utilice sus productos favoritos puede cambiar los colores comenzamos rápidamente aplicando un primer o una prebase de sombras esta es de elf cosmetics difuminamos muy bien y aplicamos una base blanca este es de nyx cosmetics la que se llama milk y difuminamos muy muy bien voy a aplicar ahora esta sombra que es de milani cosmetics y es la bella violet número 14 es un moradito lila súper hermoso me encanta esta sombra luego vamos a hacer nuestro delineado preferido o favorito utilice su delineador favorito este es de wet and wild y es en gel tengo videito en la caja de información de tips a que usted haga su delineado luego lo que voy a hacer es que voy a usar este cool bronzer de elf cosmetics este colorcito como café a color piel muy bonito luego voy a aplicar esta sombra color vainilla es completamente mate también no tiene nada de brillo luego voy a utilizar esta paleta y voy a aplicar este color entre azul y moradito debajo de mis pestañas inferiores pero aplico primero una base blanca ok ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar este color aperlado para iluminar mi lagrimal y demás luz voy a utilizar este glitter glue de heart candy que es un líquido y este glitter de bisou que es el número de 27 es un morado muy muy bonito con muchos destellitos y lo aplicamos donde aplique el color moradito previamente estos glitter de bisou son súper hermosos en persona se ve mucho más bonitos amigas así que donde ustedes los vean por favor comprenlo voy a aplicar un lápiz color negro en mi línea de agua y utilizar estas pestañas postizas ok aplicaré un poquito de rubor trate de utilizar un rubor este que no sea tan tan llamativo porque nuestros ojitos están muy muy bonitos muy dramáticos así que para que no haga así disturbios en el maquillaje voy a aplicar ahora un delineador de labios este destilado color es un color piel utilice un labial este muy nude este es de l'oréal y es un color nude muy muy bonito maquillaje listo y terminado queridas amigas espero que le guste a usted también me encantó compartir súper fácil pero está súper hermoso recuerde compartir este videíto queridas amigas dejarme su dedito arriba y su comentario para que me diga que le pareció si tiene alguna petición los labios yo los decidí llevarlos más nudo o desnudos para que así la atención sea sólo en nuestros ojitos que me encantó compartir con ustedes recuerde pasar por mis redes sociales muchas gracias por su apoyo se me cuidan besotes más bendiciones chao